Bienvenidos y bienvenidas un mes más a un vídeo en el que vamos a repasar los estrenos más interesantes del mes de noviembre. Un vídeo en el que nuevamente me acompaña el señor Antonio López. Bienvenido Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Lío? Aquí un mesecito más, bueno, un mesecito, una semana, si nos vemos casi todos los días ya. Al final somos ya casi como familia, como si compartiéramos casa. Un mes más para repasar los estrenos que van a llegar a sala y a nuestras casas. Y como siempre decimos, parece que no, pero al final noviembre también va a ser un mes bastante interesante. Como siempre animamos a los espectadores a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y por supuesto que den like a este vídeo y que activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo porque una vez más Antonio, tal y como ocurrió a lo largo de octubre, vamos a enfrentarnos a un mes en el que vamos a tener contenido casi diario. Estaremos atentos. Igual que estaremos atentos, no veas como enlazo, al próximo estreno del 4 de noviembre, que no es otro más que la forja de un campeón. Película que también vamos a poder ver en cines y que cuenta entre sus principales atractivos con el protagonismo de Russell Crowe. Recordemos el mitiquísimo Gladiator que todavía sigue por ahí haciendo películas, aunque no de la misma calidad. Puede ser cualquier cosa a Russell Crowe que siempre le vamos a recordar por máximo en Gladiator. Bueno, podemos decir también por ejemplo El Dilema, que hacía una grandísima interpretación, pero es verdad que creo que todo el mundo lo conoce por Gladiator. Como decía, la forja de un campeón, película que dirige Daniel Graham y que viene a contarnos más o menos el origen de la popularización del boxeo. Al principio del siglo XIX, cuando el boxeo era un deporte más o menos de gente pudiente o adinerada, pues se empezó a popularizar y empezó a llegar a todos los estratos sociales. Y de eso va esta película tan interesante. Como decía, la forja de un campeón. Vamos a empezar muy vinagres, Antonio, pero debo decir que la prensa también le está dando bastante caña a esta peli. Sí, sí, totalmente. Además lo estoy viendo ahora mismo, pero tengo delante y no está siendo muy bien valorada. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer el repaso igualmente. Ese mismo 4 de noviembre, algunos cines, es decir, no va a llegar a todas las salas, pero sí que algunos cines, llega la nueva película de Alejandro González Iñárritu, recordemos, director de películas como Birdman o El Renacido, que se titula Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Una película que ya nuestro compañero Iker pudo cubrir e hizo una crítica para nuestra web y un vídeo bastante visto también en nuestro canal de YouTube y que cuenta la historia de un reconocido periodista y documentalista mexicano que regresa a su país de origen para enfrentarse a su pasado. Allí se encontrará con el cariño de sus familiares algunos recuerdos tormentosos, así como al pasado y a la nueva realidad de su país. El personaje busca respuestas en su vida para reconciliarse con lo que es en el presente. Una película que tal y como leímos en la crítica de Iker y tal y como nos comenta en el vídeo, tira mucho de metáforas visuales y a él le gustó bastante, o sea que hay que estar bastante atento, sobre todo porque habrá gente a quien Iñárritu le caiga mejor o peor, pero hay que decir que como director este hombre sabe dirigir cine como muy pocos actualmente. Hombre, ahí tienes Birdman y El Renacido, que tú mismo las decías, que se estrenaron consecutivamente un año y otro y ganó el Oscar en la mejor dirección y no por casualidad. Creo que es un director muy interesante y muy a tener en cuenta, con una propuesta muy personal en este caso que nos recuerda a otras similares que han venido en los últimos años, como puede ser Roma de Cuarón, también otro director mexicano, películas con toques así autobiográficos que hemos tenido bastante últimamente. Y bueno, habrá que darle otra oportunidad, cambiando totalmente de género y de estilo. Nos encontramos también el día 4 de noviembre, en esta ocasión en Netflix, con el estreno de Enola Holmes 2, la continuación de la primera parte protagonizada por Millie Bobby Brown, que vuelve a ponerse en la piel de Enola Holmes, y por supuesto, mi querido, adorado, sexy Cabil, como lo voy a llamar a partir de ahora. Tiene que salir en todos los vídeos, este señor, ¿no? Por supuesto. Al que da vida, que vuelva a dar vida, como no podía ser de otra manera, a hacerlo Holmes. En esta ocasión, nos encontramos con que Enola se dedica ahora a ofrecer sus servicios como detective, al igual que hace su hermano, Sherlock, al que da vida. Cabil vuelve a dirigir Harry Bradbeer, que ya se encargó de la anterior película, y que, entre otros de sus títulos destacados, se encuentran algunos capítulos de series como Killing Eve o Fleabag, o sea, que es un realizador bastante metido en el mundo de la serie, y película que yo creo que puede resultar otro pelotazo para Netflix, igual que resultó en la primera entrega, que aunaba bastante bien, teniendo en cuenta, bueno, el tipo de producto que es, pues diversión, con una trama así enrevesada, con sus giritos, yo creo que puede ser una propuesta muy interesante para ese fin de semana. Pasamos directamente al 11 de noviembre, porque sé que vienes a hablarnos, Antonio, de otra película, una película que ha llegado pisando fuerte tras su paso por el Festival de San Sebastián, que sí llevó bastantes reconocimientos, y que se titula Asbestas, no sé qué puedes contarnos de esta peli. Pues mira, Asbestas, la nueva película del realizador Rodrigo Sorogoyen, ya sabéis, responsable de películas como, por ejemplo, bueno, o la serie antidisturbios, ¿no?, que me viene ahora a la cabeza, o películas como El Reino, con Antonio de la Torre, o que Dios nos perdone, también con Antonio de la Torre, que ha sido su actor fetiche en muchas ocasiones, aunque en esta Asbestas no la vamos a tener presente, y película que nos narra la historia de Antoine y Olga, una pareja francesa, que se instaló hace ya tiempo, en una zona interior de Galicia, que lleva una vida tranquila relativamente, porque no terminan de llevarse muy bien con sus vecinos, y de hecho, estallará una disputa con los hermanos Anta, y la cosa se irá poniendo muy tensa, películas de estas que se cuecen a fuego lento, un thriller que ha gustado mucho, allá donde se ha podido estrenar, y que yo tengo muchísimas ganas de ver, aunque el 11 de noviembre lo va a tener un poquito complicado para hacerse con una buena tajada de taquilla, porque el 11 de noviembre, lío, qué película llega a la sala. Black Panther, Wakanda Forever, el estreno que yo más espero de este mes, y uno de los más esperados del año, volvemos a hablar de Marvel como siempre, y en esta ocasión nos encontramos con una película en la que tras la muerte del rey T'Challa, no recuerdo bien cómo se pronuncia, pero bueno, el protagonista de la primera película, que recordemos el actor falleció y ahora retoma a otro personaje el rol de Black Panther, no voy a decir mucho, porque sé que hay gente que le gusta sorprenderse con este tipo de historias, pero vamos, que nos encontramos en que tras la muerte de este personaje, las grandes potencias del mundo amenazan la nación de Wakanda, y pues estos wakandianos pues deben hacer frente a dichas amenazas, yo creo que con esta sinopsis Antonio me recuerda bastante a Avatar, un poco lo que vamos a ver, y ya se nos pone un poquito sobre la mesa que va a tirar por ahí los tiros viendo el tráiler, pero aún así es que yo le tengo muchísimas ganas a esta Black Panther, Wakanda Forever, y yo sé que tú también, Antonio, aunque sé que tú seas de cine de autor y tal, pero creo que este tipo de pelis también te mola. Bueno, ya lo hablamos hace poco me parece, que decíamos, bueno, siempre se puede, yo creo que se puede mezclar perfectamente todo tipo de cine, pero es verdad que quizá esa semana yo le dé más una oportunidad a Asbestas si llegara a los cines que tengo más próximos, que a Black Panther, porque Black Panther va a estar en pantalla 75 años, entonces creo hay que ser muy valiente, desde aquí a Sorogoyen y a la distribuidora le digo, hay que ser valiente para estrenar tu película el mismo día que se estrena una película que va a reventar, la taquilla mundial, que por cierto, de Asbestas, creo que no lo he comentado, tenemos críticas y videocríticas en el canal de YouTube y en la web, por si alguien quiere echarle un vistazo y de Black Panther tendremos de todo, porque claro, no nos vamos a subir al carro, habrá que subirse ahí como todo el mundo, digo yo, así que estaremos atentos a ese pedazo de estreno del 11 de noviembre. pasando ya al día 16, Leo, nos vamos de nuevo hasta la plataforma Netflix para poder ver El Prodigio, la nueva película protagonizada por una de las actrices que más encandila a los redactores de Soy Decidio. Yo te digo Antonio, que Florence Pugh es para mí lo que es para ti Henry Cavill, así que imagínate. Pues El Prodigio, la nueva propuesta protagonizada por Florence Pugh, y voy a leer un poco la sinopsis, ¿no? En 1862, 13 años después de la gran ambuluna irlandesa, una devota comunidad de las Midlands de Irlanda convoca a la enfermera inglesa Leap Wright, a la que da vida a Florence, yo ya la llamo Florence, como si fuera mi colega, para que observe durante 15 días a uno de sus miembros. Y bueno, tampoco vamos a entrar mucho más en detalle, ¿no?, para dejar un poquito la sorpresa. Película que también se ha podido ver en festivales y que ha causado reacciones un poco encontradas, aunque más bien positivas, y que viene dirigida por el realizador chileno, perdón, Sebastián Lelio, que ya se encargó de Una mujer fantástica en el 2017, creo que si no me equivoco, película que tuvo bastante repercusión en el circuito internacional y que bueno, en esta ocasión llega ya con una propuesta, con una estrella como protagonista, como puede ser Florence Pugh, y que desde luego seguiremos, le seguiremos la pista, ¿no?, este estreno de Netflix. De hecho, nuestro compañero Iker también va a salir varias veces en este vídeo, tuvo ocasión de verla en el festival de San Sebastián, si no recuerdo mal, tenemos crítica en la web y videocrítica también en el canal de YouTube, o sea que si quieren saber su opinión antes de verla, creo que Iker se expresa como poco aquí en Soy de Sirio, o sea que yo creo que vale bastante la pena. Del 16 pasamos al 17, también en Netflix, este mes nos va a dar cositas interesantes para hablar de la nueva serie que nos traen los responsables de Dark, recordemos Antonio, una de las grandes series de la plataforma, en mi opinión una obra de ciencia ficción indispensable para los amantes del género y que se titula 1889, un barco de vapor transporta a migrantes a América. Los pasajeros, procedentes de diversos países europeos, tienen en común las esperanzas y los sueños para el nuevo siglo y su futuro en el extranjero, pero cuando descubren otro barco de migrantes a la deriva en alta mar, su viaje da un giro inesperado, lo que se encuentran a bordo transformará su travesía a la tierra prometida en una pesadilla terrorífica. No sé si en este caso vamos a enfocarnos a la ciencia ficción tal y como ocurrió con Dark o al terror, pero en cualquiera de los casos yo le tengo muchas ganas a esta serie. Yo tengo también muchísimas ganas de verla, a mí Dark me dejó la cabeza hecha mixta como hacía tiempo que no me la dejaba nada y la verdad es que tengo muchas ganas de ver qué han hecho desde esta producción alemana, que otra cosa no, pero los alemanes para estas cosas están muy bien puestos y Dark fue todo un pelotazo. Yo no sé si apostará más por la ciencia ficción o por el terror, pero bueno, yo creo que están jugando al despiste, no he querido ver nada, o sea, he visto creo que el póster y sé cómo se llama la serie, no quiero saber nada y quiero llegar totalmente virgen y que me sorprenda. El día 18 de noviembre, un día después, vamos a poder ver en cines Armageddon Time, que es la nueva película del realizador James Gray, a mí un director que me gusta bastante, responsable de títulos como Ad Astra, aquella película de ciencia ficción con Brad Pitt y Tommy Lee Jones, también de Z, La ciudad perdida, o películas como Chulovers, La otra cara del crimen, La noche es nuestra, no sé, creo que es un realizador súper interesante que además ha trabajado con actores bastante decentes y bastante potentes en los últimos años. De hecho, está Armageddon Time, viene protagonizada por Anthony Hopkins, Anne Hathaway y Jeremy Strong, y es una película que nos habla, y aquí leo un poco la sinopsis, una historia de madurez profundamente personal, sobre la fuerza de una familia y la ambición generacional de perseguir el sueño americano. Película que, si no me equivoco, también se ha podido ver en algunos festivales y que creo que puede ser una de las cintas autorales más interesantes de este mes de noviembre. Sin lugar a dudas, uno de los estrenos más interesantes del mes, en mi opinión, aunque también el 18 de noviembre, Antonio llega a la nueva película de Pilar Palomero, recordemos, directora responsable de Las niñas, esa película que se hizo con el Goya hace un par de años y que a mí personalmente me encantó, y que en este caso nos trae La maternal, una película que nos presenta Carla, una adolescente de 14 años, joven desafiante y rebelde, que vive en un viejo restaurante de carretera en las afueras de un pueblo con su joven madre soltera mientras falta clase y pasa las horas con su amigo Efraín. Cuando la asistenta social se da cuenta de que está embarazada de 5 meses, Carla ingresa en La maternal, un centro para madres menores de edad donde comparte su día a día. Ya con esta película seguimos fijándonos en qué temas son los que interesan a esta directora, va dejando su sello en este cine protagonizado por adolescentes y demás que también ha funcionado, como digo, con Las niñas y una peli de la que ya tenemos crítica en la web y muy pronto también videocrítica aquí por parte de nuestro queridísimo Dani. También ese día 18 de noviembre, Leon, que en esta ocasión no va a ser en cine, va a ser en la plataforma Disney Plus, vamos a tener ocasión de ver Desencantada, Vuelve Giselle, el sustitulito que le han puesto, me parece una delicia, vamos, como poder imaginaros la continuación de aquella cinta protagonizada por Amy Adams y Patrick Dempsey, que es este no hace ya bastantes años, la verdad que no recuerdo cuando fue, pero hace ya un añito, encantada la historia de Giselle, que se llamaba aquella película que le daba un poco como la vuelta a las historias típicas de Disney. Muy chula, eh, a mí me gusta mucho encantada. Sí, la verdad que la original era bastante interesante, esperemos ver esta continuación, viene firmada por Adam Sandman, que he estado antes repasando un poco su filmografía y no es que tenga grandes películas, vamos a decirlo suavemente, pero bueno, démosle una oportunidad sobre todo con Amy Adams ahí, que siempre es símbolo de buena fe y de buena voluntad y que por lo menos será una película entretenida. En esta ocasión vemos que han pasado 15 años, años, desde que Giselle y Robert se casaron, pero Giselle, que venía de su mundo de fantasía y cuenta de ahora se ha desilusionado un poco con la vida. Veremos a ver qué vuelta de tuerca le dan a la propuesta para más o menos justificar esta secuela, pero como digo, película que llega a Disney+, y que bueno, pues puede ser otra de estas opciones para ver en una tardecita y pasar un rato agradable. Disney y los reencuentros con personajes de su pasado. Bueno, Disney sacando el talonario y contratando a todos los actores de hace 10 años. Y es que hablamos, Antonio, de reencuentros, y aquí me toca a mí ligar de la mejor manera posible. El 23 de noviembre llega a Netflix por fin la serie Miércoles, protagonizada por Gina Ortega, ya lo hemos hablado, una de las nuevas Screen Queen que está arrasando y que tiene detrás nada menos que a figuras como la de Tim Burton. Esta serie es un misterio detectivesco impregnado de elementos sobrenaturales sobre los años de Miércoles como estudiante en la Academia Nunca Más. En ella se ven los intentos de Miércoles por dominar su incipiente habilidad psíquica, detener una monstruosa ola de asesinatos que tiene aterrorizada a la ciudad y resolver el misterio paranormal en el que sus padres se vieron envueltos hace 25 años. Para aquellos que sean amantes de la familia Adams y en especial del cine de Tim Burton, que aquí parece que vuelve un poco a su estilo, a lo que más le gusta hacer, pues el 23 de noviembre es una fecha que tienen que apuntar en el calendario sí o sí. Y yo, te digo, Antonio, soy uno de esos de los que ya se le ha apuntado porque le tengo muchas ganas a esta Miércoles. Yo la verdad es que también tengo bastante ganas de echarle un vistazo y ver con qué nos sorprende Netflix, que últimamente te está trayendo cositas interesantes y a ver si esta Miércoles se convierte en una de esas propuestas a tener en cuenta. Ya el 25 de noviembre, en esta ocasión volvemos a las salas de cine para ver hasta los huesos. Bones and All, que es la nueva película del realizador italiano Luca Guadagnino. Seguro que he dicho mal el apellido, pero como siempre digo, que nadie me odie. Responsable de películas como el remake de Suspiria, por ejemplo, o de Call Me By Your Name, que creo que sería la película que todo el mundo conoce de este director. Y cinta que nos cuenta la historia del primer amor entre Maren y Lee, una pareja que tiene una particularidad, nada, un detallito. Y es que le gusta un poquito el rollo caníbal. Así que a partir de ahí surge una curiosa e interesante relación. Tenemos crítica y videocrítica en el, tanto en el canal de YouTube como en la web. Película que parece ser que destaca por su, curiosamente, por la belleza de sus imágenes y por cómo transmite esta historia de amor a pesar de suceder dentro de un ambiente y de unas condiciones muy características. Pero bueno, tenemos como protagonista a Timothy Chalamet, que lo tenemos últimamente hasta en la sopa, es uno de los actores jóvenes más potentes del reciente, y a Taylor Russell, que le da la contraparte femenina. Así que estreno muy a tener en cuenta, que viene, digamos, tiene una mezcla de críticas positivas y críticas negativas, pero creo que puede ser interesante viniendo de quien viene. Ese mismo día, también, 25 de noviembre, llega, tras haberse retrasado, era uno de estos estrenos que en principio iba a llegar en octubre, ya se estrenó en Estados Unidos y demás, La Mujer Rey, una historia real que fue precisamente, Antonio, la que inspiró a la historia de Black Panther. Antes hablábamos un poquito de ella. Y leyendo la sinopsis, pues nos encontramos prácticamente con lo mismo. Nos encontramos en el reino de Daumé y la actual Benin, a finales del siglo XVIII, en Anisca, a quien da vida Viola Davis, la general más destacada de las Amazonas, debe enfrentarse a la invasión francesa y a las tribus de alrededor, que tratan de acabar con su honor y esclavizar a su gente. Una película que me consta que nuestro compañero Dani la tiene bastantes ganas. Nosotros solemos ir a los pases de Universal, que es en este caso quien distribuye la película. Así que, como siempre, probablemente hablaremos de ella por aquí, por el canal, y también en nuestra web y en nuestro podcast, probablemente también. Pues sí, lo seguiremos de cerca, porque además con Viola Davis como protagonista siempre hay que estar atentos. Ese mismo día, el 25 de noviembre, va a llegar a los cines Mundo Extraño, que si no estoy mal informado, es la nueva película de animación de Disney. Viene firmada por el realizador Don Howe, que para quien no esté muy puesto en el mundo de los realizadores de animación, responsable de películas como Baiana, o Raya y el último dragón, o una que a mí me gusta mucho, que es Big Hero 6. Así que, película que viene, bueno, un poco con esa dinámica de cine, de animación digital, pero en esta ocasión con el sello Disney, y que, y vuelvo a leer un poco la sinosis, presenta una legendaria familia de exploradores, los Cloth, que intentan recorrer una tierra inexplorada junto a un variopinto equipo, que incluye una mancha, un perro de tres patas y una multitud de criaturas hambrientas. O sea, creo que pudimos ver su trailer en la D23, que fue hace cosa de un mes, mes y poco, y tenía una pinta bastante interesante, y película que entiendo que será divertida, y para todo tipo de público, y que, a diferencia de otras producciones recientes de Disney, llega a cines, no llega a Disney+, así que vamos a tener ocasión de ver una película animada de Disney en la gran pantalla. Y no dejamos lío, y no te dejo hablar. No pasa nada, no pasa nada. Y no dejamos Disney de lado para repasar el último estreno destacado de este mes, que sería el de la serie Willow, que llega a Disney+, en esta ocasión sí que llega a la plataforma de la compañía, el día 30 de noviembre. Propuesta que recoge lo que ya pudimos ver en la película original de 1988, de Ron Howard, con producción de George Lucas, o guión de George Lucas, si no recuerdo mal, y bueno, y producción también, y que recupera, por ejemplo, a su actor principal, a Warwick Davis, al que también pudimos ver en la franquicia Harry Potter. Yo, personalmente, es una de las series que más ganas tengo de ver este año, porque tengo mucha curiosidad por ver cómo han expandido ese universo que pudimos ver en la película de hace ya unos añitos, y muchas ganas, dono, de entrarnos en este mundo de fantasía, además muy alejado de la fantasía más adulta que hemos podido ver en La Casa de Dragón, o la fantasía más, digamos, literaria que hemos podido ver en Los Anillos de Poder, así que... Hombre, yo creo, Antonio, que viene un poco para competir con ellas, ¿eh? Pero te digo que si la gente quiere ver una serie buena, de Warwick Davis, que se vaya a Netflix y se ponga Life is Too Short, o So Short, no me acuerdo cómo se llama, la vida es tan corta que es increíble, esa serie, no sé si la has visto, Antonio, pero es que es una maravilla. Bueno, no, no he tenido ocasión de verla, así que me la he apuntado para darle... Porque lo vas a flipar. Y bueno, yo creo que hasta aquí, hasta aquí el vídeo de estrenos, Antonio, muchas gracias un mes más por acompañarnos, seguiremos viéndonos por aquí para hablar de estas películas, series y las noticias que traemos cada semana, y lo dicho, ha sido un placer tenerte, como siempre. Gracias a ti, Lio, y gracias a todos los que nos ven, nos apoyan, se suscriben, le dan a like, a la campanita, y a todas las cosas, para que el canal de YouTube siga creciendo, que bueno, poquito a poco parece que lo vamos consiguiendo, y por supuesto, animar como siempre a la gente a que nos deje sus comentarios, y que compartan con nosotros qué es lo que van a ver, que si tienen ganas de ver lo mismo que nosotros, si no, si, no sé, quizás haya otros estrenos que hemos podido pasar por alto, y consideren más interesantes, así que nosotros encantados, como siempre, de interactuar con la gente. Yo espero que de estos estrenos que la gente nos comente, que nos diga que también ha visto, por favor, la serie de Netflix de World with Davey, vídeo patrocinado por Netflix, no, ojalá, pero no. Gracias Antonio, y nos vemos por aquí en un par de días.